El resultado fue luego del debate en buscar la conformación de un gran frente electoral con los integrantes de la última elección y sumar a los partidos que en la última elección no se habían sumado a propuesta FREPAM, así que han facultado a la mesa del Comité Provincia para iniciar las negociaciones de este frente, así que nos queda un trabajo bastante largo. ¿Esto fue unánime? ¿Cómo se dio la votación? Sí, prácticamente fue unánime porque hubo 130 votos a favor y 3 en contra. En el Frente Amplio, ¿qué partidos son los que van a comenzar ya con las negociaciones y las gestiones? En primer lugar vamos a estar conversando con nuestros socios históricos que son el Partido Socialista y el Frente de la Gente, luego vamos a ir con quienes fueron nuestros socios en la última elección que son el Movimiento Federalista Pampeano, el MIR y el PRO. También ya hemos tenido alguna charla que no estuvieron con nosotros, con el GEN, que encabeza Juan Carlos Paso y Marcelo Piazza. Y bueno, vamos a ir conversando, viendo qué proyectos tenemos. Nosotros creemos que se tiene que terminar esto de que la oposición va dividida. Del 83 a la fecha la oposición ha enfrentado al Partido Justicialista, ya sea en su momento iba el Radicalismo y el Mofepa o Convocatoria Independiente o el Frején. Siempre hemos ido separados y la verdad que divididos se hace muy difícil llegar a ganar la provincia. Creemos que tenemos que armar un frente en el cual empecemos a trabajar con tiempo, si bien en la última elección con ellos hubo alguna desaveniencia al momento de conformar los bloques de diputados provinciales, hay que trabajar, hay que tratar de limar las asperezas y empezar a mostrarle a la sociedad un trabajo serio y que no se es más complaciente con el Partido Justicialista y que se dicen las cosas como hay que decirlas, de frente, sin ocultar y transmitiendo lo que ha pasado en estos 34 años del partido en nuestra provincia y el agotamiento que tienen muchos pampeanos. Uno va a ver del Partido Justicialista lo que no puede decir nunca, ellos han ganado las elecciones con el acompañamiento del pueblo de La Pampa, pero uno de las recorridas, del contacto que hay en forma permanente va notando que hay un agotamiento muy grande, que la gente cuando ve obras inconclusas, ya sean cuando uno ve el parque a pico a la salida de Santa Rosa desactivado, el galpón gigante frente a Canal 3 al cual le han dado casi 100 millones de pesos y no genera un puesto de empleo, el frigorífico de Bernasconi sin generar un puesto de trabajo, el megastadio en nuestra ciudad, bueno, empieza a ver que a la gente todas esas cosas les molestan y les molesta mucho. Bueno, si bien para hablar de candidatura es muy prematuro para las elecciones que se vienen, sí iban a imponer de alguna manera de que en este frente amplio el que tendría que cabezar la candidatura o la lista tendría que ser la Unión Cívica Radical. ¿Esto va a ser una condición que van a poner en las charlas? La realidad es que los radicales no tenemos duda que tenemos que encabezar, ya sea por el poder territorial de nuestros intendentes, por la estructura de que estamos en todas las localidades de nuestra provincia, por la mayoría de legisladores, pero los radicales tenemos vocación democrática y si algo que sabemos es que nunca hay que tenerle miedo a la participación de la gente y eso es a través de elecciones, ya sean internas o ya sean pasos en este caso, en el cual, bueno, todos los que quieran aspirar a ser candidatos por nuestro partido van a tener el derecho a participar y si tenemos que dirimir las candidaturas con algunos de los otros integrantes del frente, se hará a través de una PASO. Uno de los socios históricos del radicalismo es justamente el socialismo. En su momento, en el 2015, habían dicho que el límite era el pro, era Macri. Ahora, ¿qué piensan que puede cambiar esta situación? En el 2015, a ver, por eso nosotros hablamos un gran frente provincial con todos los actores de la provincia, yo creo que el socialismo se va a sumar a este frente, se viene con nosotros, viene siendo un aliado histórico, por eso los nombré entre los primeros con quienes nos tenemos que reunir y la realidad es que nos viene acompañando en todos los frentes que hemos hecho el Partido Socialista de Estado y no tengo duda que va a estar ahora.